El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se desarrolla el puro empresarial entre ambas naciones en un reconocido hotel del distrito de San Isidro. Vamos a escuchar la palabra del presidente Ollantumala. El presidente continental, proyecciones en dirección de Europa, Asia y el África. La diversidad y la complejidad de las sociedades que abarcaron estos imperios, los distinguen de manera particular y causan asombro en el mundo que observa estas manifestaciones del genio civilizatorio de sus pueblos con admiración y con respeto. Estoy convencido que este legado define el carácter de nuestros pueblos en la actualidad y los proyecta hacia un destino que nos puede ser muy distinto al de la grandeza de su pasado y que puede, en todo caso, complementarse y seguir avanzando. Señoras y señores, el Perú, al igual que Turquía, es un país que ofrece muchas oportunidades. Goza de ventajas comparativas por ser uno de los 10 países más megadiversos del planeta y por esta razón está dotado de una gran variedad de paisajes, suelos y recursos. 84 de los 117 zonas de vida del planeta se encuentran en nuestro país. Esto nos ha permitido posicionarnos como líderes en el mercado mundial de exportación de diversos productos. Somos el primer productor y exportador mundial de quinoa, espárragos, café orgánico y maca, entre otros productos agroindustriales. Además, contamos con importantes yacimientos de cobre, plata, oro, plomo, zinc, gas natural y con una variada oferta de recursos marinos y forestales. Nuestras industrias de confecciones y textiles, metal mecánica, materiales y acabados para la construcción se fortalecen, mientras que en el sector de exportación de servicios especializados, como el software, centros de contacto, franquicias gastronómicas, servicios logísticos y de ingeniería y arquitectura, somos cada vez más competitivos. La extraordinaria herencia histórica y cultural a la que me referí hace un momento constituyen en ambos países gran parte de nuestro potencial turístico. Estambul y el Cusco, por ejemplo, son visitados por millones de personas anualmente por estas consideraciones. En el plano bilateral, debo destacar que, en los últimos 10 años, el intercambio comercial entre el Perú y Turquía se ha casi quintuplicado, pasando de 56 millones de dólares en el año 2005 hasta los 241 millones de dólares en el 2015. No obstante, el aumento del comercio bilateral se debe al aumento de nuestras importaciones desde Turquía, que representan aproximadamente el 86% del intercambio comercial. Aún ahora, ese comercio, esa balanza comercial es insuficiente. Turquía a nivel mundial ha importado en los últimos 5 años más de 200 mil millones de dólares en productos y es un mercado formado por aproximadamente 79 millones de personas. Sin embargo, nuestras exportaciones para el mercado turco representan una participación alrededor del 0.1%. Por esta razón, estimamos que existe un gran potencial para seguir incrementando el flujo del comercio entre ambos países. Por parte del Perú, nuestras exportaciones al mercado turco se componen principalmente de productos no tradicionales, los cuales muestran un crecimiento promedio anual de 6%. De acuerdo a las estadísticas que tenemos, tenemos, por ejemplo, la venta de la quinoa y la chía, que han demostrado un dinamismo particularmente en el periodo 2014-2015, con tasas de crecimiento superiores al 300%. De igual manera, deseo manifestarles que el Perú posee uno de los regímenes legales más abiertos del planeta respecto a las inversiones extranjeras, a las cuales se les garantiza el mismo trato que a las inversiones nacionales, otorgando, por tanto, a los inversionistas foráneos esos beneficios y también las obligaciones que reciben los inversionistas nacionales. En este sentido, se garantiza a los inversionistas extranjeros acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos, libertad de transferencia de capitales y libertad de competencia y acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Sin duda, la próxima culminación y posterior suscripción del acuerdo de libre comercio que nuestros países vienen negociando, dará un marco jurídico idóneo para el fortalecimiento del intercambio comercial y de inversiones entre ambos países. Asimismo, es necesario precisar que el Perú se ubica entre los principales países receptores de inversiones extranjeras directas a nivel de América Latina y el Caribe. Como reflejo de ello, las principales agencias calificadoras de riesgos reconocidas a nivel mundial han otorgado al Perú el grado de inversión de calificación que le permite al Perú compartir con las más importantes economías como la propia Turquía, todos los países miembros de la OCDE y con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, como son Chile, Colombia y México. Por lo tanto, tenemos como labor el continuar generando un marco favorable para el desarrollo empresarial de forma tal que se generen mayores empleos. Esto se traducirá, en consecuencia, en un mayor crecimiento económico que nos permitirá posicionarnos entre las principales economías de América Latina y del mundo. Debo destacar que para el Perú una política económica sólida debe estar necesariamente acompañada de políticas públicas y de Estado en los ámbitos sociales, educativos y de salud que nos permitan que un número cada vez mayor de peruanos y peruanas se beneficien con el crecimiento económico. El Perú es un mercado de poco más de 30 millones de habitantes con una clase media creciente y pujante. Nuestra política de apertura económica y comercial nos permite llegar a 3.100 millones de consumidores alrededor del planeta, gracias a la red de acuerdos comerciales que tenemos vigentes y que cubren aproximadamente 61 economías, las cuales concentran el 82% del Producto Bruto Interno Global y que ofrecen beneficios a más del 95% de las exportaciones peruanas y el 90% del total de nuestras importaciones. Este escenario favorable convierte a nuestro país en una plataforma ideal en la región para el desarrollo de oportunidades de negocios y de inversiones turcas. Tenemos como objetivo diversificar nuestra oferta exportable y fortalecer nuestra infraestructura, así como nuestra base productiva. Adicionalmente, nuestro objetivo es modernizar la economía a través de reformas estructurales que promuevan la competencia, faciliten las inversiones y reduzcan las ineficiencias propias del Estado. Por este motivo, los invito a desarrollar e invertir en sectores con alto valor agregado como infraestructura, salud, turismo, así como acercar nuestro sistema de innovación, ciencia y tecnología, entre otras posibilidades. En aras de afianzar nuestra cooperación bilateral, se ha suscrito el memorándum de entendimiento para optimizar la cooperación entre el Ministerio de la Producción del Perú y la Organización de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas de Turquía, con el propósito de contribuir a que las pequeñas y microempresas de nuestros países se consoliden de forma competitiva en los mercados globales. En esta línea, sugerimos el inicio de procesos de integración empresarial en diversos campos productivos para aprovechar los insumos y mano de obra altamente calificada del Perú, así como la tecnología e innovación de Turquía a través de la participación conjunta de cadenas globales en cada sector. Por otra parte, con la finalidad de fortalecer las relaciones comerciales entre el Perú y Turquía, se ha firmado el acuerdo de cooperación para la creación del Consejo Empresarial Bilateral entre la Cámara de Comercio de Lima y el Consejo de Relaciones Económicas Internacionales de Turquía, cuyos objetivos son fomentar los lazos de amistad y cooperación entre las comunidades empresariales de ambos países, contribuir al fortalecimiento de las relaciones económicas y promover el comercio bilateral. Como es de conocimiento general, el escenario global se caracteriza por una única constante, el cambio. Estamos atravesando, hoy día, de una fragilidad financiera global, producto de la crisis y la desaceleración económica, hacia una fragilidad geopolítica, como consecuencia de las inestabilidades políticas y factores como el terrorismo y el narcotráfico, y otros fragelos que afectan a la sociedad internacional, a la comunidad internacional en su conjunto. Estoy convencido, pues, que parte de la solución a estos problemas se encuentra en el establecimiento de una sociedad que genere entre el Perú y Turquía amistad, estabilidad, cooperación, y flujos de intercambio comercial. El Perú está comprometido con tomar decisiones pragmáticas que faciliten estos intercambios, los mismos que deben incluir, y quiero subrayarlo por su importancia, transferencias tecnológicas, beneficios directos para las pequeñas y microempresas de ambos países. En este sentido, considero que todas las iniciativas que realiza el Estado, y que deba realizar a posteriori el Estado para facilitar los intercambios entre nuestros países, deben ir necesariamente acompañadas por los esfuerzos de los actores privados basados en una cultura empresarial que comparta valores democráticos y responsabilidad social en todo momento. no solamente en los momentos de crecimiento, de grandes crecimientos, sino en los momentos duros. El empresariado, el sector privado y el sector público deben ir de la mano. Y es por esto que como Estado, como gobiernos, hacemos este esfuerzo. Ponemos nosotros, junto con el presidente Ordoğan, ponemos nosotros la infraestructura, es como decir, ponemos el estadio, ponemos la tribuna, ponemos los reflectores, ponemos las normas, las reglas, ponemos al árbitro, ahora ustedes son los jugadores, y ustedes tienen la obligación de jugar bien el partido. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros ponemos todas las condiciones subjetivas y objetivas para que de aquí salgan oportunidades de desarrollo económico, oportunidades de negocio. Pero no es eso solamente la solución al problema, no es todo el problema. Ahora falta que ustedes jueguen el partido. Es por eso que el Perú está trabajando con la comunidad internacional. Aspiramos como Turquía a ser miembros de la OCDE, entre otras aspiraciones y planes que tiene el Perú. Porque cada día queremos insertarnos de mejor manera, cualitativamente hablando, en la comunidad internacional. Como socios, como actores, con capacidad de exportar capitales y generar desarrollo con nuestros socios yendo de las manos. Y como siempre digo, solos se puede avanzar rápido. Pero si vamos juntos, avanzaremos más lejos. Muchas gracias.